Hola anfitrión, soy Ali de Worldpackers y en este vídeo quiero contarte algunos secretos para que seas el mejor anfitrión de la comunidad. Puedes elegir la ropa de fiesta porque ahí viene el título de top anfitrión. Por si acaso no has creado tu perfil, ahí vamos. Entra en la página de Worldpackers, haz tu registro y crea una o más oportunidades de voluntarial. Luego entras en el proceso de aprobación. Para ser aprobado en la plataforma necesitas tener por lo menos 8 fotos en tu galería, incluso de las dependencias donde los voluntarios van a vivir, dormir y colaborar. No economices y llena la galería, cuantas más fotitos mejor. ¿Y qué te parece inspirar al viajero con fotos de los puntos turísticos de la región y de las áreas comunes donde va a descansar y disfrutar el tiempo libre? Es importante que tu puntuación en sitios como Booking o Airbnb esté arriba de 7. Así podemos garantizar que tú ya ofreces la mejor experiencia a los viajeros. Si acaso representas a un proyecto social, ecológico o otro que no tenga referencia en estos sitios, todo bien, es solo completar todo el formulario de anfitrión. Y no te olvides de dejar linda la descripción de tu perfil y las actividades y proyectos en las que van a estar involucrados los voluntarios. Deja claro qué tipo de tarea el voluntario va a realizar al elegir las habilidades que dejamos disponibles para ti. Igual es importante comunicar el turno del voluntario y qué esperas de él. Además, cuéntale cómo puedes colaborar con su experiencia y transformación. Después que la vacante está creada y aprobada, quedará muy linda y disponible para que toda la comunidad la vea. Los voluntarios van a tener acceso a ella a través de nuestros filtros. Por esto, es tan importante que contestes las preguntas de la creación de la vacante y dejes completo tu perfil. El tipo de actividad de la vacante, si acepta duplas, los beneficios, el tipo de acomodación, el idioma que requieres y el tiempo mínimo y máximo de duración de voluntariado. Ahí se pone más fácil combinar perfectamente. El voluntario encuentra la oportunidad más fácilmente y sólo aplica si acepta lo que estás ofreciendo. Y usa el cuestionario para filtrar aún más y aumentar las posibilidades de tener una experiencia increíble. Ahí puedes hacerle al viajero preguntas básicas e iniciales para saber si él combina con tu proyecto. La transparencia es todo. Tú necesitas realmente ofrecer todo lo que está descrito en tu perfil. Es que el viajero hará planes a base a eso. No queremos perjudicarlo y causarle imprevistos, ¿verdad? Otra cosa que va a garantizar que seas el tope de los anfitriones es contestar a todas las aplicaciones en la entrada de mensajes en la plataforma. Cuando el avacante recibe una nueva aplicación, tienes tres días para darle una respuesta al viajero. Esto quiere decir que puedes preguntar más sobre el voluntario, despejar tus dudas con él y pensar un poco más si vas a recibirlo o no. Cuando decidas, sólo tienes que preaprobar o rechazar a su postulación. Entonces, ¿hacemos el acuerdo de siempre dar una respuesta para no dejar que se expire ninguna aplicación? Ah, y no te preocupes. Los viajeros prefieren recibir una respuesta negativa que no tener ninguna. Ellos podrán organizarse y buscar a otro anfitrión. Responder a todas las aplicaciones es importante incluso para tu perfil, que queda con una buena tasa de respuesta, da más confianza a la gente y tu vacante queda muy bien posicionada en las búsquedas en la plataforma. ¿Te has gustado de algún viajero y quieres recibirlo en tu proyecto como voluntario? Es sólo enviarle una preabrogación y esperar que él confirme el viaje. Mira, no te olvides de tener las fechas correctas en el viaje confirmado en la plataforma, ¿vale? Y si los dos están pasándola bien en la experiencia de intercambio y desean extenderla por más tiempo, es esencial que las nuevas fechas sean actualizadas en la plataforma. Esto es muy importante para que puedas organizarte en el calendario y para que el voluntario siga cubierto por el seguro Workbackers, por ejemplo. Para ayudarte a ofrecer la mejor experiencia y convertirte en un top efetrión, voy a darte 8 tips. El primer tip es que la infraestructura del proyecto esté muy bien cuidada. El voluntario desea sentirse como en casa cuando está de viaje. Por esto, tener un espacio cómodo, limpio y organizado es re importante. Luego de colaborar con las tareas, el voluntario se merece un riconcito agradable para descansar, ¿verdad? Otro tip es dejar las horas de colaboración y tareas a ser realizadas muy bien definidas en el perfil de la vacante en la plataforma. Y así se puede cumplirlas a lo largo del voluntariado. Nada de pedir más tiempo o tareas no descritas, dale. Y recuerda, el tiempo máximo de colaboración es de 32 horas semanales. Otra cosa que no se puede cambiar de lo que has ofrecido en la vacante son los beneficios del voluntario. El tipo de acomodación, la comida, artículos prestados, lavandería. Todo lo que has propuesto en la oportunidad necesita ser realmente ofrecido al viajero. El acuerdo debe ser cumplido. Por esto, estate seguro que puedes ofrecer todo lo que has propuesto en la plataforma. Y acuérdate de hacer los cambios en la vacante siempre que es necesario. Si acaso tienes alguna información extra acerca de los beneficios, como la frecuencia del uso de la lavandería, por ejemplo, es importante que destaques esto en tu perfil y que refuerces en la charla con el viajero. Es demasiado importante que entrene a los voluntarios antes de pedirles las tareas. Ellos vienen de otros proyectos o están viviendo su primera experiencia como voluntario. En el primer día de voluntariado, enséñame en el lugar y mantén cómodo al viajero, conversando y creando lazos verdaderos con él. Así, la experiencia va a ser un éxito. Y no te olvides de mostrarle cómo hacer las actividades, organizar la rutina junto al personal fijo, de explicar bien qué estás esperando y así recibirás la mejor colaboración. Si acaso tu proyecto es de naturaleza social o ecológica, puedes solicitar, si es necesario, una tasa de ayuda de costo al voluntario. Pero la tasa debe estar descrita en la vacante. Y nada de grandes valores, ¿eh? Nosotros te recomendamos hasta 10 dólares dependiendo del proyecto y de los motivos de la tasa. Si acaso tienes más de un proyecto o propiedad, debes crear perfiles separados para ellos. Esto porque cada uno va a ofrecer una experiencia diferente al viajero. La estructura, el personal, la localización, todo es diferente. Entonces, crea perfiles distintos, ¿vale? Ofrezcas un ambiente de amistad, de intercambio y tendrás una buena relación con el viajero. Ya explicamos en este video qué son las relaciones colaborativas. Y en él explicamos que el anfitrión y los voluntarios no poseen relación laboral. La idea es recibir al viajero como si fuera un amigo en tu casa. El voluntario está haciendo vivir una inmersión cultural y social. Por esto, es importante tener una buena relación. Él va a retribuir el asilo y la experiencia será hermosa y equitativa para todos. El último tip es que es muy importante que este relacionamiento siga saludable y respetuoso. En Worldpackers no aceptamos comunicación agresiva, amenazas, acoso de cualquier tipo y tampoco prejuicios. Y ten en cuenta las diferencias culturales. Puedes recibir en tu proyecto viajeros de toda parte del mundo. Seguro acabarás tratando con gente muy distinta a ti. Importante destacar que al final de la experiencia debes dejar una reseña al voluntario. Esto ayuda a otros anfitriones a conocer mejor al viajero. Además de esto, la reseña es importante para que el voluntario pueda ser parte de los programas de Worldpackers. Pero la reseña debe ser honesta y constructiva, ¿vale? Puedes hacer tres tipos de comentarios. Uno público en el perfil del viajero. Otro hecho directamente al equipo de Worldpackers. Y otro que es particular al voluntario. Ah, y el viajero igual puede dejar una reseña sobre la experiencia del voluntariado en tu proyecto. Por esto, es importante ofrecer lo mejor. Con estos ocho tipos vas a ser un golazo. Seguro vas a ser un anfitrión increíble. Te sacarás nota 10 en todo. Tienes dudas sobre cómo actuar en una situación específica. Ve a la página de Worldpackers y mira nuestras políticas. Ellas existen para que el anfitrión sepa qué hacer y para que ofrezca la mejor experiencia. Manteniéndose en la comunidad y siendo parte de nuestra hermosa red de anfitriones. Y lo sabes, estamos siempre disponibles para ayudarte y aclarar cualquier duda. Un abrazo y que vengan las postulaciones.